Clina tu rostro y yo no sé cuáles cosas tienes que ofrecerle a Dios hoy Dios le dijo a Abraham quiero que me ofrezca a Isaac Y aquel Isaac era el propósito de Dios para definir lo que había en Abraham Así que yo no sé cuál es Isaac para decirle a Dios Eres asombroso Eres majestuoso Eres el camino a persistir Eres la razón de vivir Mi anhelo, mi sustento, mi refugio, mi fortaleza, mis deseos, te ofrezco Dios Y decirle al Señor, eres asombroso Eres asombroso Eres majestuoso Eres majestuoso Eres el camino a persistir Eres la razón de vivir Mi anhelo, mi sustento, mi refugio, mi fortaleza, mis deseos, te ofrezco Dios Mi anhelo, mi sustento, mi refugio, mi refugio, mi refugio, mi refugio, mi refugio, mi refugio, mi fortaleza, mis deseos, te ofrezco Dios Y aunque pase por el fuego Entormenta sé que estás conmigo Nunca me dejarás Eres mi repugna y mi esperanza Todo tiempo sé que estás conmigo Tu gracia me sustentará Mi anhelo, mi sustento Mi refugio, mi fortaleza Mis deseos te ofrezco Dios Mi anhelo, mi sustento Mi refugio, mi fortaleza Mis deseos te ofrezco Dios Te ofrezco Dios Ofrezcan un fuerte aplauso al Rey de Reyes Señor de señores Música 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 Gracias por ver el video.